Música Con nosotros Berta Sanaglia del proyecto Cisco nos puedes contar sobre el proyecto, como fue en este año 2016 Bueno, este año 2016 ha sido un año más positivo que el del año pasado ha sido mejor en cuanto a captación de alumnos, en cuanto a retención escolar y en cuanto a rendimiento académico Los alumnos han respondido muy bien, se han preocupado, han estado interesados y en estos exámenes que están haciendo en este momento, los resultados han sido muy buenos Estoy muy contenta, muy satisfecha con el trabajo realizado Los maestros se esforzaron, los maestros se les vio mucha preocupación por preparar sus clases, por desarrollar las clases con calidad y vemos los efectos de eso, las consecuencias de toda esta preparación ha sido que este año los alumnos han salido mucho mejor que el año pasado ¿Cuántos estudiantes atendieron este año más o menos? Este año al inicio entraron 260 estudiantes Bueno, 260 con los estudiantes que solo venían a limpiar clases Entonces, de esos 260, 80 alumnos se limpiaron clases en el primer semestre en los meses de junio y julio Ya esos alumnos ya terminaron, limpiaron sus clases y en este momento a algunos ya se les dio su diploma y otros están en ese proceso de entrega de diploma En este momento, ahorita, ya para finalizar se han presentado 170 estudiantes a las pruebas Entonces, la retención ha sido muy buena Esperamos que sigan así Ya solo nos faltan dos exámenes, matemáticas y física y esperamos que en esas dos disciplinas también salgan bien los estudiantes Casi se termina el año, ¿cuáles habilidades están pendientes? Entrega de informes, clausurar ya, terminar la aplicación de exámenes La matrícula, ahí la promoción La promoción de bachilleros que va a ser el 2 o el 3 de diciembre que se van a promocionar los alumnos que deseen salir en la promoción es voluntario, debido a la situación económica de los alumnos no se les obliga, el que quiere ir va y el que no, pues se le entrega su diploma ¿Y cómo mira usted el futuro del proyecto Cisco? Yo creo, considero que vamos a pasar la meta que nos habíamos propuesto de 200 estudiantes porque este centro, por la capacidad ¿verdad? Lo más que podemos tener es entre 200 a 260 estudiantes Yo lo considero de que el próximo año va a ser muy productivo vamos a luchar porque se le faciliten las cosas al estudiante porque el bachillerato por madurez una de las dificultades que hemos presentado siempre son los exámenes centralizados donde el maestro da la clase y otras personas evalúan entonces eso siempre ha sido un problema esperamos que para este año se flexibilice un poquito más ese aspecto pero yo considero que va a ser mejor que el 2016